Un pacto para vivir Jodiándonos sol a sol, revolviendo más En los restos de un amor Por un camino recto a la desesperación Desde la sed de un cuento de terror Seis años así, escamando al mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra cosa Fui consumiendo infierno Para salir de nuevo Intoxicado al loco Sí, escamando al mismo lugar Loco 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 Si hoy te estuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un cuerpo energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Antiezo Bajo control El poder siempre mata Si para tenerte aquí Había que maltratarte No puedo hacerlo Soy mi amor Te veo eso rojo el tiempo Que idiota te hace dolor Y hoy quiero darle libertad A esta superstición Hiendo vitamin Bueno, no, no ¿Qué? Oh, abajo ¡Suscríbete al canal! Gracias.